Con la colaboración de varias entidades gubernamentales, la Municipalidad de San José realizará este viernes la tercera edición de la Feria San José Paz y Seguridad en el Parque Central de San José. Según las autoridades municipales, esta actividad marca el inicio de la agenda de fin de año, la cual se espera se desarrolle bajo mucha seguridad para los ciudadanos. Tiene como propósito integrar a todas las instituciones del sector público y organizaciones no gubernamentales que tienen programas de prevención y proyección hacia la población para que ese día brindemos mensajes, vayas las noticias, preventivos a la comunidad, a las personas para que así evitemos, sean víctimas de delitos o accidentes de cualquier naturaleza. La feria ofrecerá varias actividades informativas y de entretenimiento para toda la familia. Bueno, la feria ofrece el suministro de información de las diferentes instituciones a las personas que ese día nos acompañan en la feria, ¿verdad? Además de eso, tenemos una oferta de juegos para las niñas y los niños que desean acercarse ese día al Parque Central. Tenemos inflables, tenemos palillos chinos, etc. Una oferta diferente para niñas y niños que vayan a compartir ese día. Una de las actividades más llamativas es la de cambio de juguetes bélicos por otro tipo de juguetes con el fin de promover que las personas dejen de comprar a sus hijos este tipo de artículos. Simbólicamente vamos a tener un intercambio de juguetes bélicos por juguetes no bélicos que lo que estamos haciendo con eso es enviando un mensaje a la población. En esta Navidad, en actividades como cumpleaños, en actividades importantes, no compremos juguetes bélicos porque el juguete bélico lo que significa es que usted puede dedicarse o tener una conducta violenta. Así que ya sabe, está invitado a informarse y divertirse junto a su familia en la tercera edición de la Feria de San José Paz y Seguridad este viernes en el Parque Central de San José.